Bien, muchas gracias, buenas tardes. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, acompañado por cuatro ministros de Estado, cumple una actividad en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el distrito de Miraflores. Visita una exposición artística denominada Cárceles Productivas para el Mundo. Acompañado por el ministro de Justicia, Félix Chero, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, así como el ministro de la Producción. Van a desarrollar un breve recorrido por la exposición de arte que estuvo elaborado por hombres y mujeres que cumplen pena en las distintas penitenciarías de nuestro país. Desarrollo un breve recorrido. Es guiado por una curadora que le va explicando la técnica y cómo es que se han desarrollado estos trabajos de pintura, arte, cerámica, entre otros. Bueno, todo el éxito de la tisquenia que realmente son verdaderos maestros y comenzamos con la madera y son tallados en madera. Estos trabajos son de nuestros internos, presidente. Este es el proceso de resocialización. Forma parte, como lo hemos escuchado, a través del ministro de Justicia, del proceso de resocialización del interno. Aquí continuamos con lo de madera y aquí venimos ya a la... Una escultura de madera que ha sido elaborada por uno de los internos de un centro penitenciario. En metal son reciclados, reciclados de metal. Y luego pasamos a la... Bienzos, madera, metal, diversos materiales son los que se emplean para ejecutar estas obras de arte. Y ellos prácticamente por intuición... O sea, no hay ya toda una escuela, ¿no? Sí. Alcanzan unos niveles. ¿Y esto está compensado con los tiempos de su penalidad? Sí, sí. Trabajo y educación, presidente, redimen su pena por trabajo y educación. A propósito de esta actividad, se ha invitado también al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país para que justamente puedan promover ese tipo de trabajos en diferentes espacios. Y es que esto conlleva a la reinserción laboral y a la resocialización de la población penitenciaria del Perú. Un tablero de ajedrez. Cada una de estas obras tiene también un precio base. Es extremadamente difícil para adquirir la calidad fotógrafa, ¿no? Si el balcón chachampoía, ¿no? ¿Chapoyes o de truquillos? Chachampoía. Chachampoía. Chachampoía, chachampoía. Acá está. Otra escultura de madera. Son dos toros enfrentándose. Vamos a ingresar ahora a la zona del auditorio. ¿En dónde se va a desarrollar la ceremonia en sí? Sí, presidente. ¿Y los toritos que se han tomado más? ¿De Pucara? ¿Toritos de Pucara? ¿Hay Pucara? Son los toritos de Pucara que en esta ocasión vamos a apreciarlo de distintos tamaños. Hay un obsequio que le van a hacer al jefe de Estado. La organización de INPE y del Ministerio de Justicia ha considerado que estos trabajos se muestren en todo lugar. Y yo sé que usted apoya no solo a todas las organizaciones de nuestro país, sino que va a estar en un lugar privilegiado en su armario. Bueno, lo que más aprecio, lo que más me agrada, tener un caballo, un animal tan dócil, que no solamente sirve para que te movilice, sino que es un animal donde debe estar más que todo su estampa en un lugar. Una escultura de madera que se le obsequie al jefe de Estado como parte de los trabajos que desarrollan los internos. Vamos a regresar en unos minutos más con lo que será ya la ceremonia de la actividad que cumple el presidente de la República en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos retornamos.